el corazón de Dalia dejó de latir. Señora, créanme que lo siento mucho. Se hizo todo lo posible, pero su corazón ya no resistió. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Mi chiste. Mi chiste. Déjame, mamá. ¿Qué pasó, doctor? Lo siento mucho. Dalia sufrió muerte cerebral. Dalia, mi niña, no, mi niña, mi niña, no. Dalia sigue conectada al respirador artificial. Pero entonces va a muerto. Bueno, su cerebro ya murió. Digamos que sigue respirando, pero artificialmente. Artificialmente. Si la desconectamos... No, no, no. Usted no va a desconectar a mi hija. Déjela vivir. Señora, el estado en que se encuentra Dalia no se puede llamar vida. Es un estado totalmente artificial. Pues a mí no me importa. Yo la quiero viva. Yo la quiero viva. La vida de Dalia podría perpetuarse durante años. Si desconectamos a Dalia del respirador artificial, podría donar sus órganos y devolver la vida a muchas personas. No, doctor. Pero a mí no me importa. Yo la quiero viva. A mí, ¿quién me devuelve la sida de mi hija, eh? Yo quiero verla. ¿Dónde está? Quiero ver a mí. Quiero ver a mí, niña. Cálmate. Me superoso. Quiero ver a mí. Quiero ver a mí, no. Quiero ver a mí. Quiero ver a mí, por favor. ¿Por qué no vivenástico? Quiero ver a mí. ¿Por qué no? Quiero ver a mí. Quiero ver a mí. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo siento, el corazón de Dalia dejó de latir. Señora, créanme que lo siento mucho. Se hizo todo lo posible, pero su corazón ya no resistió. ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Señores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Dalia acaba de... ¡Ay, no! ¡Ay, no, Dios mío! ¡No, no, por favor, no! ¿Y qué va a pasar con Alejandro? Pues va a tener que enfrentar cargos por homicidio. ¡Pero si no es un asesino! ¡Es un accidente, por Dios! Sí, señora, lo sé, un lamentable accidente. Pero todo indica lo contrario. Portaba un arma con la que mató a una niña. ¿Y lo van a llevar a la cárcel? Como es menor de edad, será trasladado al Consejo Tutelar de Menores. Ahí cumplirá su sentencia. No. No está. Yo les aviso a eso. No. No sé. ¡Mi niño! No. 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 ¡Pues defiéndete! ¡No puedo! ¡Soy mucho! ¿Pues a manos limpias? No, pero ¿qué tal con un cohete? ¿Vas a ver cómo los cholillos te empiezan a respetarte? ¡Y pues sí, profesora!